Muy buenas gente, bienvenidos a Pokémon Rubio Mega Random Lock Pues estuve leveleando fuera de cámara porque en el episodio pasado quedaron Bueno, quedé con mis Pokémon más fuertes debilitados, o sea, echados mierda Y tuve que levelear a Dayak, Elian y Geo Los dejé al 9 porque prefiero que estén sobre leveleados y además Tuve un tema ahí de que me quedaban unos pocos caramelos raros que saqué del Pokehex para levelear Porque podría literalmente levelearlos usando directamente el Pokehex En lugar de ponerme caramelos raros, pero es que después en tema de estadísticas No sé, creo que capaz que terminan muy atrás por eso y prefiero no jugármela con eso O sea, prefiero directamente usar el Pokehex en obtener caramelos raros Y levelear así Pero bueno, a lo que iba Y así quedaron los movimientos de Dayak Con lengüetazo, planta feroz, boto agua y canto helado La verdad, buenos movimientos, planta feroz, incluso esta para favor, me sirve Tiene la habilidad punta cero, que hiere al hacer contacto, así que me sirve también Después tenemos a Elian Que tiene la habilidad ilusión, se convierte en el último Pokémon del equipo Ok Tiene la habilidad de Zoroark Curioso Con Asquaz y su guardia y placaje eléctrico Otro movimiento con Stap a favor Y Geo, que tiene lengüetazo Paliza, que tiene... Ah, no, no, tiene Stap a favor, perdón, estoy medio pendejo No sé por qué a veces pienso que Fulfro es de tipo siniestro No lo sé Pero bueno, cuestión que tiene lengüetazo Paliza, camuflaje y carga tóxica Camuflaje, que significa el tipo del Pokémon según el terreno de combate Ok, esto puede ser bastante interesante Y vamos a continuar Cuestión, no sé si lo mencioné Pero los dejé a nivel 9, quería dejarlos al 8 Pero justo me quedaron 3 caramelos raros Y dije, bueno, uno para cada uno y ya está A chuparla Llevo Llevo... Llevo días sin grabar Así que... Perdón si hay algún fallo De emulación Tomen en cuenta que de por sí el Citra no es que funcione muy bien Y sumado al cierre de Citra oficial Tener que hacer... O sea, una versión medio... Medio cuestionable Una versión de Citra diferente Que no viene de los mismos creadores de Citra Pues... Que duro yo que sea una versión vieja o modificada Pues... Complica la cosa, la verdad Deyak sube al 10 Ah, he perdido, debería haberme entrenado más Pero tal, o sea, cuestión que... Si... Uh, vaya plama ¿Eh? Ah Que si notan eso de que... Hay algún fallo en la emulación Ya saben Por qué es De-de-ne- Eh... Voy a hacer Cantuelado No le hacía mucho Le voy a hacer Boto Agua No quiero gastar mucho la... Planta Feroz Porque además tiene... O sea, tiene... Noventa de precisión... O sea, que puede fallar Y... Cinco... O sea... Cinco PP No me sirve de nada O sea, no... Uff... Me asusté Bien Raltz Me quiero sacar ahora Eh... Vamos... A cambiar... A... A Geo Creo que era Geo el que tenía carga tóxica Así que... XD De última que le haga paliza Y... Y... Ya fue un lengüetazo que la mate con eso Y... No... En... No... 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 Voy a tirarme una poción Ya que estoy Porque Yo creo que puedo escapar, pero Pero Igual O sea, aunque pueda Escapar de este Pokémon Tipo, sí, corría el riesgo De que no y Y claro, me mataba Igual a A mi Dayak, así que Maractus Le voy a hacer Canto Helado Pulpo Cañón Lo evito bien Cerneas Puede ser carga tóxica Pero Puta madre Gravedad Bueno, no me hace tanto Fuerza lunar No me la voy a jugar Voy a usar una poción En Geo Y que le haga Carga tóxica Ahora sí Ahora sí me la voy a tener que jugar Me la juego Y que le haga carga tóxica Nuevamente No Puta madre Fue más rápido Voy con Dayak Que le haga lengüetazo Tendría que ser más rápido No No No, no es más rápido Pero Me hace gravedad No me va a hacer nada Bien Cosquillas No, no quiero que aprenda Cosquillas Luz lunar Luz lunar Le voy a quitar Lengüetazo Que podría servirme Luz lunar Voy a agarrar Las fallas de aquí Vaya melak Tabar Togepi Que le haga Botoagua Cantolado Ductrio Vamos a seguir Otro botoagua Trio, trío Eh ¿Qué tal todo, Toku? ¿Ya le has cogido el Tranquicho El Dexnav y a caminar sigilosamente? Ya habrás visto que Con el modo búsqueda Activado El Dexnav Reacciona cuando hay Pokémon cerca A que viene de perlas ¿Eh? ¡Mira eso, Tokuai! Eran Eran Beautifly ¿Verdad? Luego tenemos que comprobar El Dexnav Hemos llegado a la ruta 102 Sin apenas darnos cuenta Es verdad que el tiempo Pasa volando Cuando te la estás pasando bien Mira Ahí está Ciudad Petalia Tu padre es el líder De gimnasio De Ciudad Petalia ¿Verdad, Toku? Creo que yo también Retaría a tu padre Pero antes tengo que entrenar más Hasta la vista, Toku Ciudad Petalia Voy a dejar a Geo En el PC Ay, puta madre Geo Bueno, al menos Estás con dos grandes O sea, literal Ok Eh, sí No ha estado mal Un buen combate Gracias Vuelve cuando quieras Para desafiarme de nuevo Estaré dispuesto Estaré esperando Al momento De enfrentarme a ti Y tus Pokémon Cuando os hayáis De hecho más fuertes Sí, señor Gracias Me entrenaré A conciencia Y volveré para retarlo Muchas gracias, señor Norman ¿Eh? Anda, si es mi Toku ¿Ya habéis terminado Con la mudanza? ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente En el gimnasio Acompáñame, Toku Ahora que caigo ¿Has venido hasta aquí tú solo? Ah, no Que ya tienes tu Que ya tienes un equipo Pokémon A ver ¿Es que quieres convertirte en entrenador Pokémon como tu padre? Pues no sabes la ilusión que me hace Esto Hola Me gustaría tener un Pokémon Y quería preguntar ¿Qué? ¿Quién? Ah, tú eres Blasco, ¿no? Sí Voy a vivir con unos parientes En Pueblo Verde Gali Había pensado que podría llevarme un Pokémon conmigo Pero no sentirme solo Como nunca he atrapado un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo ¿Has oído, Toku? ¿Por qué no acompañas a Blasco A atrapar un Pokémon Y vigilas Que no se haga daño Toma, Blasco Te presto uno de mis Pokémon ¡Hala! ¡Un Pokémon! Pues toma Quédate esta Pokéball Venga A por todas Venga A por todas Muchas gracias Esto Toku ¿De verdad que vas a venir conmigo? Toku Los Pokémon se ocultan en la hierba alta Como esta, ¿verdad? Ahora obsérvame A ver si lo hago bien Ok ¡Suscríbete al canal! Lo he hecho He conseguido atrapar un Pokémon Muchas gracias, Toku Volvamos al gimnasio ¿Qué tal os ha ido? Muy bien Lo he conseguido Le devuelvo su Pokémon Muchas gracias Muchas gracias a ti, Toku Por acompañarme No habría podido atrapar Ese Ralts sin tu ayuda Mi propio Ralts ¡Lo cuidaré siempre! Ah, tengo una idea No es mucho como agradecimiento Pero es lo mejor que puedo hacer Déjame Tu Pokémon Multimunar Un momento A ver Así Ya está Desde ahora Puedes usar la función Divernav He leído en un libro Que con el Divernav Puedes jugar con tus Pokémon Y también entrenarlos Además, se ve que puedes usar Las funciones del PCS Para echar combates Con tus amigos Y muchas cosas más Hacía tanto que quería Tener un Pokémon Que llevo preparándome Para esto Desde hace la tira Hasta tengo mi propio Pokémon Multinav Con todas las funciones Estaladas Soy un poco freaky ¿No? Voy a esforzarme Un montón Entrenando a mi Ralts Tú también Tienes que darlo todo Ah, tengo que irme ya Que mi madre me está esperando Adiós señor Hasta luego Toku Creo que ese chico promete En cuanto a ti Toku Si quieres convertirte En un entrenador de verdad Escúchame lo que te voy a decir Empieza por visitar Ciudad Ferri Y desafiar a Petra La líder de su gimnasio Y luego sigue retando El resto de líderes de gimnasio En las otras ciudades Para conseguir medallas Como líder de este gimnasio Estoy seguro de que Algún día también Te enfrentarás a mi Pero eso será Cuando te hayas hecho más fuerte Ok Vamos Directo a la siguiente ruta Ruta 104 Primer Pokémon De la ruta Voy a ir directo a capturarlo Porque algo me dice Que lo voy a terminar matando Recordemos que son Dos Pokémon por ruta Así que De chill Uno Dos Tres Vamos Atrapado A la primera Voy a ponerle un mote Y se va a llamar A ver como se va a llamar Este Pownier Es hembra Este Pownier Se va a llamar Se va a llamar ¿Qué arma se va a llamar? Este Pownier Ahora lo voy a hacer Con Con el Con el mouse Y Vamos por el segundo Pokémon De la ruta Este Pownier No cuenta Porque ya lo capturé Ahora Segundo Pokémon De la ruta Puro Glee Ok Este si lo voy a tratar De hacer algo de daño Porque No creo que se vaya a capturar Tan fácilmente Y la verdad es que Si muere Tampoco me importa Y murió a la verdad Es que no es un Pokémon Que me interese Por eso O sea Me sirve Tenerlo Pero no es que Me encante Debo decir Debo decir Que El inicio De este juego Para un lock Es un infierno Prácticamente Mood Keep ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Es que al inicio No tenés el repartir Experiencia Y al no tener el repartir Experiencia Y tener que esperar Creo que es después de De bastante No sé si es después Del gimnasio O un poco antes Del gimnasio Pero al conseguirlo Al conseguirlo Medio tarde O conseguirlo Más tarde De lo normal O sea No tenerlo Temprano Digamos Pues Te jode Te jode El El lock Porque al inicio Tenés que levelear Jugándotela demasiado Busca Petalia Aquí también hay Nueva ruta Primer Pokémon De ruta ¡Cuidaba! ¡El regreso De Ángelo Gente! ¡El regreso De Ángelo! ¡El regreso Ángelo Ha vuelto! Ha venido De canto Directo A Joen Para ayudarme Voy a caturarlo Si no más Por una cuestión De Una cuestión De Que cualquier Que le haga Lo mata Básicamente Yo sé Que cualquier Que me haga No me va a matar En principio Es la diferencia De niveles Así que Total Más que En edición Le subo La velocidad De esta parte Porque Claro Si no me va a joder Bastante No me va a joder Bastante Que hacer Un episodio Muy largo Por una sola Captura No tiene sentido Dos Tres ¡Vamos! ¡Hacepado! Sí Y se va a llamar Ángelo Claramente Ángelo Vuelve Para Ayudarme En este Loque Que tiene pinta De que va a ser Jodido Palpita Y tantos Pokémon Tienen hijo de puta Tantos Pokémon Tienen hijo de puta Hooper Hooper Voy a seguir Me hizo golpe crítico O sea Me quitó poco Y fue un golpe crítico Aromatiz Quiero ver Que tiene Silletita Tiene otra Repelente Tiene un repelente Absorber No es que me sirva mucho El absorber No tengo nada Que me sirva Así que voy a Continuar con Dayak Luz lunar Me sirve No, lunar es clave Realmente Porque Yo no lo que Lo que me restauró Tanto lado Sube el nivel 16 Va a evolucionar Ya Slakoth Slakoth Voy a ir con Elian Para subir un poco De nivel Ah, ya sé Porque saca ángel Porque Por la habilidad Me había Me había asustado Y que le había Plata eléctrico Voy a cambiar a Dayak Para no jugarme la más que nada Y un cantilado Y un cantilado Fluffy Es y un Lo solar Voto agua Quiero ver Ya voy 30 minutos de Video grabado Como dije antes Capaz que En la edición Algo que es más corto Pero Aquí A mi madre En esa casa Super evolución Como si eso me fuera Afectar Intimidación Ojito 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 Está muy sobre Leveliado De ahí acá Ahora mismo Pero No importa No importa No importa No importa Antiparalizador Y Ahora Segundo Pokémon De la ruta Bueno Iba a ir por ese Pero No cuenta Porque es legendario Ok Espero que no me joda Ahora Para escapar Bien Escapé sin problemas Ok Me salió otro Me salió otro Cuilada No cuenta Porque ya lo capturé Segundo Pokémon Uno Uno Dos Dos Dale 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 Capturate 1 ¡Puta madre! Es que no le quiero hacer nada Porque si le hago algo Lo mato directamente Bien, capturado Pokémon cara Glalie endurece el cuerpo rocoso que tiene Con una coraza de hielo Este Pokémon tiene la habilidad De congelar la humedad del ambiente Y formar la figura que se le antoje Y le va a poner un mote a este Glalie Que se va a llamar Se va a llamar Un segundo Bueno, le voy a poner María Porque está, realmente Es el nombre que encontré Es más largo Pero me da paja Así que le voy a poner María Y antes de terminar el episodio Voy a Revisar el tema de los objetos Objeto Quitar Tenía un repelente Y este tenía una mega piedra Objeto Era este No, este tenía pulmón Había uno con mega piedra Creo que era Si era este Me parece Quitar Pichotita Sí Bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este capítulo Y Nos veremos en la próxima Adiós